Yo me voy al rocío con Jerez y tiemblo de emoción Yo me voy al rocío con Jerez y tiemblo de emoción Porque tal vez a fuerza de hacer peregrinación También me otorgasso bendición y me olvido del crucé Me olvido por un rato del crucé Me olvido de la cito y bandera y de la murga que siempre me mete El vecino del segundo, primera, que encima es de Albacete Verano, primavera, invierno, otoño Que no hay pobre cristiano que recita Esa matraga de dos mil demonios Me tiene ya los independecitas a la brinca del coño Se ha formado un grupito de guajá para lo que es preciso Para informarnos de lo que es preciso Que aunque parezca el codo el paraíso La marcha puede no ser tan sencilla Y yo pienso convertirse en pesadilla Si llueve de un lo hizo Y hay que equiparse con una linterna Botas de arena, chancla, chubajero Colchones, tanabajas, albaceteñas Los expedientes, espejos, mojineros Y una tienda pequeña Y cuando he llegado del decatrón Cargado con toda la equipación Que solo me faltaba la medalla Pregunta mismo en tono guasón Si voy al Himalaya Me han dicho que está plagado el camino De insectos trompeteros Me han dicho que está plagado el camino De voras e insectos trompeteros Chupoteros con íntito asesinos Que se están reservando el año entero Para los peregrinos Parece que hace chan en una mata Y en cuanto te bajas el pantalón Sartan pa' arriba cuatro garrapatas Y yo que nunca he sido indiana Yo lo tengo por corbata Prefiero el anisaje o la triquina Un tsunami de incendio, un terremoto Prefiero un meteorito en medio al coto Hasta que esa garrapata dañina Te ocupa en el escroto Yo me voy al Rocío con Jerez Porque me han invitado Porque me han invitado sin que lo pida Que gente tan sencilla y generosa Que acoge sin haber visto en su vida Marisa, Paula, Ana, repetida Mastalla, Estel Somoza Y como yo eso no estoy acostumbrado Pues no es cosa normal por allá arriba Esta gente buena a mí me ha llegado Y quiero terminar dándote viva Para el cordón morado Viva Bicho, Rocío, Natalia, Pepe Gema, Alejandro, Ana, Manolete Viva Isalara, José, Amor, Perea Viva este hombre vestido de jinete Acaba yo pasea Que buen ambiente lleva mi gente En la barcaza que va Doñana Que buen ambiente lleva mi gente En la barcaza que va Doñana Rocio, Rocio No sé qué tiene Llena otra enlleve Canta la ola Con su baile Dice Rocio Rocio, Rocio